Hola, hola mi gente linda, miren amigos, el día de hoy me he ido a la huerta y he cosechado unas riquísimas verduras, he cosechado unos frijolitos, entonces voy a preparar un delicioso locrito de espinaca con frijolitos, papitas, y también le vamos a poner un pepino, miren un pepino también he cosechado. ¿Sí han hecho de esa manera? Bueno, si no lo han hecho el día de hoy les comparto lo que voy a preparar y si les gusta pues harán ustedes también. Entonces para lo cual tenemos, miren, aquí no puede faltar mi refri, el color para refreír, miren, aquí tengo la cebollita picada, también tengo el quesillo que no puede faltar para nuestro locrito que nos da un toque especial. Entonces vamos a pelar los porotitos, solamente los verdes, aquí tengo, miren, secos también, entonces vamos a pelar todo lo verde, lo tierno para preparar nuestro riquísimo y delicioso locrito de espinaca. Miren, esto todo es cosechado de vuelta, miren mis amigos, he terminado de pelar los frijolitos, miren ve, que rico este tiernito, miren ahí de tres colores me han salido, miren, tengo el rojito, tengo un morado, miren, un blanco, cuatro así, y otros pintaditos, miren. Le llamamos aquí porotitos de chacra, o otros lo conocen como frijol viuda, también le dicen. Miren, entonces ahorita como he terminado de pelar el frijol, voy a lavar y a poner en la ollita, primeramente ponemos el frijol porque es un poquito más durito, luego ponemos la papa. Miren, voy a poner, veanla, está hirviendo la ollita, si ven amigos, entonces le vamos a poner al frijol, vean, fresquecito de la planta a la olla, miren, si ven, y la dejamos que hierva ahí hasta yo ir a picar la papa, luego le ponemos la papa, eso. Miren, ya le he puesto el porotito, ahora voy a picar la papita. Esta papa es muy suavita, yo la voy a poner solo en cuatro partes, miren, estas son pequeñitas, estas también las he cosechado de la huerta mismo, están chiquititas, miren, esas grandes no, esas no son de mi huerta, pero estas sí, porque son muy suaves, le voy a poner así de gruesas, miren. Estas sí le hago más pequeñas, porque ahí se derrite también la papita, bien suavita, se cocinan estas más pequeñitas y se derrite, miren. Miren, ya tengo mi papita picada, ahora sí, voy a deshojar a mis espinacas, miren, solo de esta manera le vamos sacando, solo hojitas por hojitas. Esto está bien lavadito, pero lo cual igual, cuando ya se pica, igual se lo enfoja un poquito. A veces una basura por ahí, miren, solo las hojitas le vamos sacando, si ven, y esto le vamos a guardar al conejo. Entonces, y así, así lo sacamos a toditos. Si lo han preparado las espinacas, ¿en qué más se han preparado? Yo sé también hacer, ensaladas también son ricas. En ensalada, también he freído con, hecho frito, o freído como sea con quesillo. También se hacen tortillitas con huevo, todo. Y es muy nutritivo, muy saludable. Miren, he sacado todas las hojitas de las espinacas. Una vez que hemos sacado, luego hay que picarlas. Entonces, pero primero le voy a poner la papita que ya tengo picada, como ya he hervido un buen tanto los frijoles. Luego para poner radiando el pepino también. Miren, está que hierve el frijolito. Entonces vamos a poner la papa. Eso, 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 ya, ahí sí. Riquitas, vamos a dejar que siga hirviendo. Ahora sí vamos a pelar el pepino para luego rayarle. Si han hecho de esta manera, miren. Si ven, este es estilo sambo. Sale idéntico el saborcito del sambo. Si tienen antojos de comer una sopa de sambo, cojan un pepino, pelenlo, piquen o rayen y hacer su sopita. O su locrito. Miren. Voy a hacer con pepino. Ahora sí. Miren. De esta manera vamos a hacer los videítos de ese en mis hijas cuando yo hago así. Miren. ¿Se ven? Miren cómo sale. Entonces así vamos a hacer. Miren. Y es súper cachito. Sale bien rico. Las sopas. ¿Se ven? Miren amigos, ya he terminado de rayar el pepino. Ya no lo voy a hacer porque acá adentro ya quedarán solo pepas. Miren. Entonces eso no lo vamos a poner. Solo lo rayamos lo de encima. Y ahora sí voy a picar. Esto a lo ahorita le ponemos. Le voy a picar la espinaca. De esta manera. Miren. Pueden hacerlo en la tablita. Pueden hacerlo en las manos. Como sea. Tengo que mejor. Miren. ¿Se ven? Uy, qué bien que está esto. Esta sí es sanita. No tiene ningún químico. Nada, nada, nada. Solo puro abono. Yo de la huerta mismo lo cosecho. Cuando quiera hacer un preparado voy a buscar qué tengo en la huerta. Miren. ¿Se ven? Así vamos a picar. Miren. He acabado de picar. Ya lo he lavado también. Ahora voy a refreír mis zanahorias. Para hacer el alimento aquí. Para poner en la olla con nuestra cebollita y el ajito también. Cuando te he ido alineo hecho, entonces así voy a poner refreír. Eso. Miren, mi paílita personal. Solo para hacer un refrito. Miren, aquí nomás voy a refreír en este ladito que tiene candela. ¿Se ven? ¿Se ven? Para todo hay solución. No se complique. Y el alineo hecho. Y el alineo hecho es igual. Miren, estamos terminando de refreír. Miren, miren cómo ha quedado el colorcito. Miren. ¿Se ven? Por eso me gusta poner las zanahorias. Si ven cómo se redució. Estaba casi yendo y ya se va. En cuanto se refrito, ya se reduce. Ya le vamos a poner. Porque miren. Está queriendo se quemar la cebollita. Ahí sí. Miren cómo está que hierve la olla. Eso. Me voy a traer la tapa. Eso. Ahora sí. Eso. Ahora sí le pongo un color natural. Miren. Listo. A ver, a ver. El batidor. Miren, mi locrito, cómo está quedando. Ahora sí vamos a poner la espinaca. Miren. Qué rico. Está bien lavadito y ya. Vean. Eso. Ya. Ahí sí. Que dé un hervor y le ponemos el quesillo. Qué rico. Y también la sal al gusto. Miren. Se han preparado de esta manera. El último paso que vamos a dar para nuestro locrito es poner el quesillito. Miren. Aquí tengo ya amasadito el quesillo. Es al gusto también el quesillo. Ya se ha quedado todo bien pedazo ahí. Vale, ya se derrite. Miren. A mí me gusta poner bastantita porque sale bien rico. Y la salsita. Perdón. La sal también es al gusto. Eso. Vean a ver si es que nos falta. Ya. Ya ponemos más. Estamos culminando con nuestra sopita o locrito que he preparado el día de hoy. Miren. Miren. Ahí le vamos a dejar un hervor y listo. Lo sacamos también. Miren, amigos. Ahora sí voy a servir en el platito. Y miren, amigos. Aquí tengo para acompañar unas palomitas. Unas palomitas de maíz. Bocanguilito, como le conoce. Por otros lados le dicen también canchitas. Con un diferente nombre lo conocen. Miren. Miren esta delicia. ¿Se ven? Algo muy fácil y sencillo de preparar. Y muy delicioso en especial. Miren. Aquí vamos a poner. Miren lo que voy a servir el día de hoy. Ahora sí. Venga hacia acá. Miren, amigos. Es algo muy nutritivo el día de hoy que vamos a probar. Vamos a poner nuestro canguilito. Eso. Miren. Está súper que caliente, pero vamos a darle una favorita. Mmm. Está muy delicioso. Como les dije, como les comentaba que el pepino le da, le hace dar un toque súper quechico. Tipo zambito tierno. Está buenísimo. Prepárenlo en sus casas. Hagan la prueba si no lo han sabido preparar con el pepino. Y nos vemos en un próximo video. Chao, amigos.